La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. Queridos hermanos, nos disponemos a participar con fe en esta celebración eucarística. Pidamos al Señor por todas nuestras intenciones, las de ustedes que nos acompañan a través de radio, natividad y que participan en cada momento de oración. También celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias por un año más de vida de Ricardo Contramaestre. Por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, comendamos de manera especial al Padre Joel, al Padre Esteban, al Padre Víctor, a Carmen Alicia Chacón, a Remigio Ramírez, a Lourdes Teresa Abate de Vega. También por el eterno descanso del Padre Stephen, de María del Carmen Rodríguez Contramaestre, de Josefina Guerrero. Miguel Ángel Soto Montiel, Isidoro Ramírez, Pablo Emilio Chacón, Omar Augusto Mora, Rosalba Chacón, Marta Belsi Chacón, Ángela Eva Méndez, Noris Emilio Plaza, Flor María Roder Sánchez, Olegario Pérez, María de Sousa, Arnaldo de Freitas. Por todas nuestras intenciones, por el aumento también de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y para que todos nosotros, en este tiempo de Pascua, nos esmeremos en dar testimonio de la resurrección del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad Oremos, ah Señor que nuestra vida toda sea testimonio vivo del poder de Cristo resucitado que nos ha hecho morir con Él al pecado para que podamos resucitar con Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo que poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terreno o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios El Señor es un rey magnífico. Aleluya. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. 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 Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, ya en la segunda semana de Pascua, en la alegría de Cristo resucitado, y también con la muestra infinita de la misericordia de Dios, de su Hijo Jesucristo, a quien hemos recordado al comienzo de esta semana, Jesús, divina misericordia, y que va en todo el Evangelio dando muestras de esa divina misericordia. Y que hoy nosotros también podemos decir, Jesús es misericordioso. Jesús, en ti confío. Hemos tenido seguramente ese encuentro con el Señor, hemos tenido la experiencia de misericordia con Dios en algún momento de la confesión, del sacramento de la reconciliación, de sentirnos perdonados por otra persona, de poder perdonar también a otra persona por alguna ofensa, por alguna circunstancia difícil que hemos vivido. Y esto solo nosotros somos capaces de entenderlo y de vivirlo si también vivimos la gracia de la resurrección del Señor, si somos verdaderos testigos de Jesucristo resucitado. Hemos escuchado los relatos durante los últimos días de la presencia de Cristo resucitado y su forma de estar, de aparecer ante los discípulos para iluminarlos, para concederles la gracia del Espíritu Santo, para enviarlos de misión al anuncio del Evangelio, para bautizar a todas las naciones, pero también para perdonar a quien les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Escuchamos en el Evangelio del domingo. Y esta es la expresión de la misericordia de Dios que a través de los sacerdotes, que a través del ministerio sacerdotal, recibimos nosotros. Una experiencia de gracia, de misericordia, de encuentro con Dios. Pero luego de la resurrección, muchos no creían. Luego de la resurrección, muchos eran indiferentes ante esta gran muestra de la misericordia de Dios Padre, mostrándonos a su Hijo resucitado, mostrándonos el amor en su Hijo Jesús. Y por eso, en el encuentro con Nicodemo, le advierte de aquello que es importante. Tienen que renacer de lo alto. ¿Cómo podrá ser esto? Responde Nicodemo. Pues Jesús le hablaba de renacer en el Espíritu, de recibir esa gracia del Espíritu Santo. Apenas este domingo hemos escuchado también cómo Jesús sopló sobre los apóstoles. Al terminar la Pascua, vamos a celebrar el día de Pentecostés para recordar la presencia efusiva del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros desde el sacramento del bautismo, para ser testigos de lo que hemos visto, para ser testigos de lo que hemos vivido, de la gracia de renacer de lo alto, es decir, renacer en el Espíritu. Si hemos vivido una preparación, tiempo cuarema, semana santa, y ahora la Pascua, somos invitados a que demos testimonio de lo que somos. Hijos de Dios, nacidos de lo alto, nacidos del Espíritu. Durante este tiempo, encontramos el testimonio de los bautizados, tenemos el testimonio de quien hemos recibido el sacramento del bautismo como una gracia que nos concede el Señor también para indicar que nos preparamos para vivir esa resurrección y esa vida nueva. Y durante nuestro peregrinar, durante nuestro caminar, también a esa definitiva resurrección, tenemos que dar muestras, dar testimonio, donde estamos, en la familia, en el trabajo, hoy, en las circunstancias que vivimos, de la presencia del reino de Dios, de esa gracia que hemos recibido, de que somos testigos, de la resurrección del Señor. Y no se quedan en conceptos teológicos, no se quedan en simplemente decir que creo, sino que vivimos plenamente esa fe en el Señor. Todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Pero lo mostramos como nuestro testimonio de vida y lo mostramos de manera especial, viendo a Jesús Divina Misericordia, en las obras de la misericordia corporal y espiritual. En la primera lectura, tenemos el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, lo escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. porque al encontrar en Cristo resucitado, el partir el pan, el ayudar al necesitado, el orar por la otra persona, el pedir al Señor por la salud de un enfermo, sentían la necesidad de crear esa comunidad verdaderamente cristiana, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ninguno pasaba necesidad. Todo lo colocaban en común. Incluso cuenta el testimonio de Bernabé, que dice que vendió su campo, lo que tenía, su terreno, y lo puso a disposición de los apóstoles para las obras de misericordia de la iglesia. Pidamos al Señor para que en este tiempo de gracia, en este tiempo de Pascua, fortalezcamos nuestra fe en Cristo resucitado, pero también en las muestras de misericordia con nuestros hermanos, donde ninguno pase necesidad. Durante los próximos días vamos a vivir el gran donatón de Cáritas Diosesana y será una oportunidad para mostrar esa solidaridad. En nuestras parroquias y comunidades también tenemos Cáritas parroquiales, donde se crean los bancos de medicinas, de alimentos, pues es una forma concreta también demostrar que ninguno pase necesidad. Porque si creemos en Cristo resucitado, si creemos y vivimos la Pascua de nuestro Señor, también debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pidamos junto al Señor, en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado por todos los que aún no lo conocen. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres y mujeres, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos, participando de esta celebración, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio de nuestra vida, de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Tu es para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance de tu nombre y de todos los santos de Dios. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. 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 ir en paz. Gracias. Gracias. Gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y Su fidelidad es para siempre, y Su gran amor se esparcirá por los siglos, amén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén